Seguimos en Praga, capital de la República Checa. Los checos parecen que no pasaron, como dije anteriormente, por un régimen comunista. Las calles llenas de autos modernos, de personas alegres, un transporte público de primera, taxi por donde quiera, muy eficiente, llegan en pocos minutos cuando le llamas. No tienen problemas los checos con el transporte público. Cuando salgamos del comunismo en Cuba, tendremos nuestras calles, nuestros pueblos con muchos autos modernos. No me he tocado un auto de la era soviética en las calles de Praga y mucho menos, por supuesto, un almendrón todo moderno. Así tendremos a Cuba, muchos autos modernos, nada de vehículos viejos ni de transporte de pésima calidad.